¿Qué falta para mí? ¿Ninguno del elejero sabe cuándo van a salir al año? Ah, no, sí, salimos en agosto del año que entra. ¿En agosto del año que entra? Para el horario estelar. Sí. Casa un proceso exhaustivo de mucho tiempo, de mucha investigación. Me consta que fuiste, que veniste, que estuviste echándole, bueno, toda la carne al asador para que esto sea de lo más comentado que vaya a ser. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que después de esta serie, qué es lo que para ti tu intención final va a ser? Porque estoy viendo que ya empiezan con una labor social. Sí, definitivamente. Esta historia contada se puede contar desde muchas aristas, pero la arista que nosotros queremos es la arista de las Pinceladas de la Vida y de los Ojos de Gloria y de tres chicas más que nos cuentan esa historia. Y a través de esos testimonios nosotros escribimos la historia y con estas bases poder demostrar, poder enseñar, poder guiar a tantas personas que no nos damos cuenta de lo que le está pasando a alguien, que enjuiciamos, que criticamos y que sobajamos a estas personas que no pueden salir de un círculo vicioso, que a lo mejor nosotros por fuera lo vemos y ellos no lo ven. Eso es lo que tenemos que saber, que ellas, más allá de necesitar que los juzguemos, necesitan una mano, una mano que los apoye y que los ayude. Y yo espero que a través de esta serie podamos lograr que abramos las mentes y los corazones de tantas personas y que podamos ayudar a muchas personas. Carla, ¿cuánto tiempo se tomó el guión y también cómo fue el proceso con Gloria para escribir su historia? Pues bueno, fueron año y cacho, que hemos estado con entrevistas, con mucha investigación y eso es lo que ha hecho que podamos tener un guión actualmente. Finalmente se incluye, obviamente con otro nombre, pues este personaje. Definitivamente sí. ¿Cómo fue el trabajo para encontrar a este personaje? Pues mira, tenemos a muchas personas que también hicieron casting, al igual que muchas actrices profesionales, las cuales todas eran dignas de representar a Gloria. Obviamente nada más va a haber una y será la que se ajuste con tiempos, dinero, esfuerzo y parecido. Con estos tiempos de, ya sabes que se manejan las menores de edad, ¿cómo será tratado todo esto? Pues mira, será tratado conforme fue contado. Oye, en la participación de Mari, ¿cuál fue? Al final de cuentas... No, 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 todavía no. Hemos hablado, hemos platicado, se ha portado muy bien, pero ella está viendo a nivel de abogados si puede darnos en alguna entrevista. Es decir, ella podría, al final de cuentas, tú lo que buscas de Mari es que narre su parte, que te... No, que comparta con nosotros en toda la parte de la campaña que vamos a hacer. ¿Por qué la buscaste? ¿La busqué, pues, hasta muy avanzada la investigación? La busqué antes, a lo mejor equivocadamente con un teléfono que no era o así, pero afortunadamente pudimos hablar y pudimos establecer una conversación que fue muy amena, la verdad. Carla, me hablabas algo importante también, que era, esta historia se puede contar de muchas aristas, ahorita la que van a contar es la de Gloria, pero también hubo arista de unas chicas que sufrieron, ¿cómo le hacen también para respetar el dolor de ellas? También, también. Son tres chicas más también que nos cuentan la historia, no nada más Gloria. ¿Escar de Gruber? ¿Escar a ella? No, no, todavía no. ¿Escar a ella? ¿Escar a ella? No, todavía no. ¿Escar a ella? ¿Escar a ella? ¿Escar a ella? Todavía no estamos decidiendo, sí. ¿Televisa todavía no me confirma? ¿Escar a Carla? ¿Perdón? ¿Cuántos capítulos será? 50. ¿Grabarán desde aquí? Aquí en Brasil, en Argentina, en Chile, Monterrey, Guadalajara, España, Ixtapas y Guatanejo, Guadalajara, León, Chihuahua. ¿Serán varias temporadas? No, una de 50 capítulos. Una de 50. No es tu primera serie, ya tienes experiencia con ella, has hecho otras tres historias bastante interesantes, has trabajado con Silvia Pinal, ¿qué experiencia te ha dejado ese trabajo con otras grandes personalidades para contar esta historia? Pues mucha experiencia, la verdad, mucho conocimiento y mucho interés en poder contarla de diferente forma. Cada historia la he contado de distinta manera y esta también va a ser así. Gracias, Carla. El señor López Taxo nos decía ahorita que le gustaría participar. Sí, ya le dije. Claro, ya se comprometió. A don Ignacio. Ah, claro. Voy a verte, pero ya está. Gracias, Carla. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias.